Había una vez, una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke, ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos, mis queridos Dramáticos, Dramáticas. Nos reunimos en una nueva ocasión, esta vez en una especie de transmisión simultánea. Es una transmisión online, pero también va a ser un capítulo especial dedicado a una muy querida actriz. En esta jornada de día jueves les habíamos prometido un encuentro con la querida Katy Kovaletsko y hoy día vamos a recibirla en instantes en este nuevo capítulo de Reyes del Drama. Una mujer que ha estado dedicada a las teleseries, a las películas, a las series, a la publicidad también. Y vamos a explorar otras facetas en las que ella se ha hecho muy conocida. Recuerde seguirnos en Instagram, arroba reyes del drama y también en nuestra cuenta de YouTube para que ahí se activen las notificaciones y usted pueda recibir capítulo tras capítulo durante toda la semana. Siempre estamos subiendo mucho material. Vamos a recibir en un instante. Mientras tanto, saludamos a Rocco Duchau, dice por acá, saludos desde Ventanas. Un abrazo entonces. Saludamos también por acá a Cebucha, Ceba, hola, ¿qué tal? Saludamos también a Martino Farrell, Astrix, Pamela y también saludamos a Angeita77. En fin, harta gente que se está uniendo a nuestra transmisión y capítulo. Como les decía al principio, es un dúo, es una especie de capítulo especial que lo vamos a transmitir y después lo vamos a dejar ahí en redes para que ustedes lo puedan revisar cuanto quieran. Vamos a conversar de muchas cosas hoy. Vamos a hablar de una mujer que tiene más de 20 teleseries en el cuerpo. Así que personalmente la admiro muchísimo porque recordemos que también, los que no sabían, tiene una faceta de locutora. Trabajó muchos años en Radio Imagina, así que vamos a estar conversando de aquello con la gran Cati Cobaletsko. Ahí está, la tenemos ya. Vamos a invitarla a que pase. Pase al castillo de los Reyes del Drama y se una a esta conversación la querida Cati Cobaletsko. Ahí está. ¿Cómo estás? Cati Cobaletsko en Reyes del Drama. Hola chiquillo, ¿cómo estás? Yo bien, muy bien. Muy bien igual por acá. ¿Llueve por allá o no? Estás en Santiago tú, ¿no? Sí, estoy en Santiago, cerca de la cordillera. En este minuto no llueve, pero ha caído mucha, mucha agua. Ya, sí. ¿Tú oye que está ahí? En la cordillera. Yo por lo menos estoy en Talca, estoy fuera de Santiago. Pero acá ha llovido más la gana, fíjate. Sí, qué pena. Sí, ha llovido como un poquito. De repente llovido un poquito más fuerte, pero como que no fue tanto como se prometió. Pero de todas formas igual toda agüita es bienvenida, ¿no? Sí, de todas maneras. Pero las nubes fueron o no? Sí, 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 sin duda. Oye, te iba a preguntar porque estaba viendo tus redes sociales y hace un par de horitas nomás hiciste el primer ensayo de una nueva película. De una nueva película que te tiene bastante contenta. Sí, estoy muy contenta. Estamos con un proyecto audiovisual, es un largometraje que se llama Sublime, de Jorge Zavala. Estamos ahí preparándonos con los personajes, profundizando, haciendo lo que se llama trabajo de mesa. Que es ver las relaciones de los personajes, conocer a cada uno de ellos para interpretarlo mejor. Y ahí estamos. Mira, es un proyecto hermoso que habla de los conflictos que uno se crea en la vida, y que la vida de repente es mucho más simple de lo que uno la ve. Es una historia, son historias, son varias historias de amor. Es una película coral. Y tiene un elenco bastante bueno también. Hay muchos de tus colegas que están participando. Estabas leyendo libretos, según lo que estabas revisando. Sí, sí. Hoy día nos tocó trabajo de mesa ahí con parte del elenco. Súper, buenísimo. Y también, y de hecho vamos a hablar de eso también en esta transmisión, hay otra película, digamos, otro contenido que se está transmitiendo por streaming. Hasta septiembre tengo entendido, gastos comunes. Esos gastos que nosotros, los que vivimos en departamentos, sabemos que son complicados, que de repente hay que pagarlos sí o sí, son gastos fijos. Y de repente uno dice, pero ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Por qué salen tan altos los gastos comunes? Asuntos gastos comunes. Es una obra que estamos dando en Comedia Play. Mira, se nos ocurrió hacer una, escribimos una obra pensando en lo que son las reuniones en Zoom, que se pusieron de moda sobre todo en pandemia. Y conversando con gente conocida, con parte del elenco que vive en departamentos, lo que son las asambleas de propietarios por Zoom, que son bastante bizarras, que cada uno tira para su lado, que se agarran, que no se escuchan, siendo que a veces hablan lo mismo. Y en el fondo nos reímos de eso, es una comedia livianita, bien hechita y nos tiene súper contentos, y ahí estamos en gastos comunes. Claro. Asuntos gastos comunes, para que vaya a echar una miradita ahí, porque va a estar hasta un par de días más, ¿cómo pueden acceder las personas? Mira, hay que acceder a comediaplay.com, y ahí eligen la obra porque tiene un harto repertorio, es una plataforma que solamente tiene comedia, tienen stand-up, varias cosas, nosotros estamos ahí con asuntos gastos comunes, y se meten y pinchan, la entrada cuesta 5.000 pesos, se puede organizar, no sé, un picoteo en la casa y todo, porque obviamente es por aparato, digamos, no por persona. Y pueden armar una tarde-noche entretenida, un fin de semana, estamos en funciones viernes, sábado y domingo, y escapando de estas lluvias, de estos fríos que se vienen, parece, va a pasar agosto sobre todo. Sí. Mira que hay que pasar agosto, sí. Hay que pasar agosto, sin duda. Katy, me gustaría también que habláramos de tu trayectoria en televisión y particularmente en teleseries. Tú partiste en el año 87 en Canal 13, en La Invitación. ¿Cómo fue este debut? ¿Te daba un poquito de miedo, recelo en la televisión, o tú dijiste que rico, este es mi mundo? No, yo empecé a trabajar muy chica, en este mundo de la mistocracia. Tenía un amigo que trabajaba, era camarógrafo, y en esa época tenía una situación económica bastante precaria en la casa. Y como era chica, era bonita, empecé, se me abrieron fácilmente las puertas, lamentablemente, en nuestra realidad. Y cuando llegué a la edad dramática, se me presentó esta oportunidad y dije que no pierdo nada a comprobar. Y en realidad me gustó, me impactó ver a ídolos que siempre veía, o las teleseries en el teatro, y verlos ahí en un set a mí fue apabullante encontrarme. Nunca me voy a olvidar una de las primeras escenas que tuve con Gloria Muchmayer. A mí se me cayó el alma cuando la vi, en directo, frente a mí, tenía que dialogar con ella. Se me olvidó hasta el texto. Y no es que no hubiese estudiado, sino que me puse muy nerviosa delante de esa mujer, porque siempre la admiré mucho hasta el día de hoy. Claro, de repente ver a estos rostros, o los que uno de repente veía en televisión, o conocía, ¿cierto?, este mundo del espectáculo, de las artes, y después enfrentarse ahí, claro, debe ser igual complejo. Tú estuviste hasta el año 90 en Canal 13, después te fuiste a TVN, en Volver a Empezar, ¿no? Volver a Empezar, que fue la primera teleserie que se fueron varios del 13 al 7, entre ellos la Claudia Villirólamos, que ahí empezó a hacer su carrera en TVN, digamos. Y fue esa la primera teleserie que se hizo, me acuerdo, volver a empezar. Fue una adaptación que la volvieron a readaptar porque la censuraron en su época, y de ahí, bueno, de ahí salté a Arbolíris. Tuve dos años con Arbolíris en TVN también. Claro, sí, oye, de hecho, estaba revisando por acá, que estuviste muy poquito en TVN porque después volviste al 13, como que tu corazón siempre ha estado en el 13, ¿no? Mira, más que el corazón, porque al final esto es pega, para que no vamos a estar con cosas. Uno cuando es más joven se pone en la camiseta, pero después de a poco vas entendiendo que te contratan cuando te necesitan, y si no, no, igual uno trabaja lo que necesita hacer. Volví porque estaba haciendo una infantil, estuve dos años, y sentí como me iban encasillando, cuidando un programa que era infantil, el personaje tenía que ser muy blanco, y si me había metido yo en este oficio era justamente para hacer muchos otros personajes. Y sentí que de alguna forma el género infantil a un actor lo va limitando, lo va coartando. Entendí que no podía ser personajes de loca, de alcohólica, no sé, de drogadicta, de mala, porque le hacía daño a este personaje infantil. Y cuando se me presentó la oportunidad de volver al 13, fue eso lo que pasó, el desmarcarme de un personaje infantil, digamos. Oye, Katy, tenemos ya saludos en nuestras redes sociales, en la transmisión en Instagram, por ejemplo, Claudilla Amarilla dice, Katy, te amo, eres lejos la actriz más linda y atractiva de la televisión chilena. ¡Claudilla, gracias! Techito dice, Katita, me gustaría conocerte en persona, saludos a los dos desde Talca. Mira, también nos ves desde Talca, genial. Javi Jiménez se unió también, hay harta gente que está uniéndose a esta transmisión, y mira, Jorge, Jorge que es el conductor del programa, junto conmigo, dice, yo amaba a Arboliris, dice. Él es de esa época. Sí, pues, yo creo, era chiquitito cuando yo hacía Arboliris, de todas maneras. Sí. Me ha tocado... Yo conversaba con un chico el otro día, con un amigo, y me decía, oye, yo la recuerdo de Teleduc, me decía, de Teleduc, los años mozos, digamos, o la parte incipiente de Katy Pobalexco estaba ahí, en estos programas, y tú dices, claro, había que igual ir moviéndose, porque no te querías quedar en la tía, ¿cierto? Sino que querías ser como... Querías desafíos, en definitiva. Pero Teleduc, fíjate, que fue antes de las teleseries. O sea, fue mucho antes. La memoria de Elefante de tu amigo, increíble. Sí, sí, para que veas, sí, hay todo un camino por el que se va pasando en televisión, me imagino, Katy, también tú participaste en algunas series unitarios, en programas como, no sé, de Televisión Nacional, Vía Menos Pensado, en fin, hay harto ahí bagaje de series también. Oye, sí, uno después de tantos años empieza a mirar para atrás, sobre todo las producciones audiovisuales que quedan. El teatro uno lo hace, es mucho más potente, pero se acaba la obra y queda en el recuerdo. En cambio, las producciones audiovisuales en general quedan en algún archivo, en alguna parte. Ahora con la pandemia se han empezado a repetir muchas producciones. Y claro, uno mira para atrás y dice, ¡oh Dios, las cosas que he hecho! Tanta cosa tan distinta entre la comedia, el drama, los distintos géneros, ha sido como... Me considero con mucha suerte, fíjate, mucha. Sí, oye, de hecho, nosotros te recordamos, bueno, los que son de, a lo mejor del 90 hacia atrás, sobre todo, te recuerdan mucho el Marrón Glacé, donde tuviste ahí un protagónico, Vania Aguilera, en Canal 13, cuando ya... Esto marca el regreso un poco a Canal 13 también. Claro, yo volví al 13 después de estar tres años en TVN, volví al 13 con el Marrón Glacé. Fue un patatazo. Sí. En ese tiempo no había rating, o lo medían de otra forma, nunca entendí mucho cómo. Pero fue un éxito. Fue una de las series que les fue muy bien. Sí. Sí, no, y además hay muchos adeptos. Nosotros tenemos hartos seguidores que son como de la época de 80-90. Más que de los 90-2000, 80-90. Y recuerdan con mucho cariño tu rol. Y sobre todo esta teleserie que marcó hitos importantes de Canal 13, porque Canal 13 tenía como de repente ciertos triunfos y a veces fracasos. Más que Televisión Nacional cuando murió en su época gloriosa, ¿no? Sí. Sí. No, Marrón Glacé me acuerdo que salimos al aire en marzo junto con Jaquemate de TVN. Y bueno, siempre dentro de los canales a las teleseries le ponían sobrenombres. ¿Ya? Y dentro de ese elenco, el Marrón Glacé, los únicos jóvenes eran el Pancho López, la Claudia Burr y yo. Y la Carolina Reguí, que ella tenía mucha más trayectoria, digamos. Claro. Y a las teleseries le decían arrugón, arrugón glacé. Porque era mucho personal G mayor, qué sé yo. Mayor. No se centraba tanto en la historia en la juventud, sino que era la historia de un sinfín de personajes que vivían en un edificio donde vivían los garzones, donde trabajaban estos garzones, que era casa de eventos, y que era bastante variopinto. Y a pesar de todo, fue una sorpresa para mucha gente el éxito que tuve. Y yo creo que tiene que ver un poquito con eso también, que apostaba... Era muy transversal todas las historias. Claro. Oye, por acá, Katy nos saludan a través de redes sociales. Y Jorge nos dice, conocí a la Katy en monólogos de la vagina en Punta Arena. Hace muchos años ya. Que fue, en su momento, obviamente fue bien como osado. Fue bien conocido también, por allá por el año 2001, ¿no? Sí, 2000, 2001, no me acuerdo bien. Pero no me acuerdo ya de los años, se me dan en banda. Pero, claro, yo me acuerdo que el primer artículo que salió en el diario El Mercurio, pusieron el título en inglés. Para no decirlo en castellano, ¿verdad? ¿De acción científica? Sí, nos dio mucha risa. Y fue un ejercicio, yo creo, también para las actrices, porque nos chocaba mucho. En la obra decías más de 300 veces la palabra vagina. Y fue una gran terapia, yo creo, para el elenco, para la gente que vio la obra. Para hombres y mujeres. Fíjate, los hombres llegaban muy asustados, pensaban que iba a ser un ataque. Y no, era compartir experiencias, compartir sueños, frustraciones, de una forma muy honesta. Es un texto muy bonito que, bueno, estuvimos tres años con funciones sin caracas. Oye, y después cuando ya regrese un poco lo presencial, ¿retomar ese proyecto Monólogos 2.0 sería posible? Habría que reescribirlo. Fíjate que hace poco tiempo atrás, hace poco, antes de que empezáramos la pandemia, eran unos dos, tres años atrás, estuve releyendo el texto y han pasado muchas cosas, sobre todo con los movimientos feministas, con todo este discurso a nivel internacional, que un poquito los monólogos están, ese texto por lo menos está un poquito de modelo. Hay que reactualizarlo, habría que escribir otro texto, habría que hacer otra cosa. Hoy día están pasando otras cosas entre las relaciones que tenemos entre hombres, mujeres y otras. Claro, hay que decirlo también. Hay gente que le molesta tanto, ¿no? Que se hable de género fluido, de otro género. Es que, mira, más que si le molesta o no, me preocupa que entienda que no somos solo hombres y mujeres. Habemos muchos otros, digamos. Y yo creo que es parte de nuestra educación entender y aceptar. Más allá de que te guste o no. Es el respeto por el otro. No sé cómo decirle, o tres, o tres, otros, otras. No, somos más que otros y otras. Y yo por eso lo acepto. Y es infinito, en realidad. Nosotros somos infinitos. Claro. Sí, me imagino que tú también tuviste ahí un público y tienes un público de la disidencia sexual que también te sigue, ¿no? Sí, fíjate que siento mucho cariño Tengo muy buenas relaciones con... Tengo muy buenos amigos y amigas también. Entonces, no... No, a mí son... Mira, las personas buenas hay de todo en todas partes. Las personas malas también están en todas partes. Y tiene que ver mucho más allá de... De tu opción sexual, de tu raza, de tu religión, de tu posición política. Yo creo que va mucho más allá. Oye, me gustaría preguntar también, y volviendo un poco al tema de las teleseries, en Fuera de Control, ya hacia finales de los años 90, el 99 para ser más exacto, donde hacen un antagónico también. Y Fuera de Control es una teleserie de culto. Lo he conversado con algunas personas y me dice, oye, qué buenísima es esa teleserie, desde el soundtrack hasta los actores, la historia. Es una teleserie que en su momento, esto si bien no fue así como patatazo absoluto como eran las del TVN, que todos sabemos lo que pasaba, pero sí le fue bien y vivías muy recordada también. Pasó a ser una teleserie de culto, fíjate. Yo me acuerdo, esa teleserie también se estrenó en marzo. En marzo y del año 99. Y sabes que justo coincidió con un hecho policial que salió muy bullido en la prensa, de un ataque, de un hecho muy violento en un colegio. El día se llama bullying. En ese tiempo no existía esa palabra, digamos, para definir estos hechos. Y coincidió con la salida al aire de esta teleserie que era de una violencia muy extrema de unos cabros que estaban saliendo del colegio. Y, bueno, como somos también, pues buscando culpables, se le echó mucho la culpa a Canal 13 por tener este tipo de contenidos en la pantalla, en esa época, digamos. En vez de pensar que estábamos reflejando una realidad que en ese tiempo ni siquiera era comentada. Pero la teleserie, sí, la teleserie fue muy buena, fue bien a pesar de todo, la han repetido en distintas plataformas y tiene varios fanáticos. Fíjate, a mí me agrada. Y personalmente me tocó un personaje que lo disfruté mucho, que era justamente un antagónico, uno de los primeros que hice. ¿Cómo lo recuerdas a ti? Bien, bien. Me tocó trabajar con un súper elenco, con buenos actores de escena, con unas peleas ahí. Había que afirmarse para pelear y me tocó trabajar mucho con el Guido de Ikiola, que era mi pareja en un principio, y después con el Willy Sembler. Y eran unas peleas, pero apoteósicas, que las disfrutábamos mucho, mucho, pequeño. Oye, Katy, después de ya llegado el 2000, pasas a Saburati, con un rol secundario, y después llega Tentación, un rol que es muy, muy recordado, porque significó para ti también un reto el enfrentar a una mujer con cáncer. Esta escena que anda dando vueltas en muchas partes, en Instagram y en YouTube, cuando te tienes que cortar el pelo porque se te está cayendo, y tú te rapaste en la vida real, digamos, para poder enfrentar a este personaje. ¿Cómo se enfrenta una enfermedad desde tu profesión? Uy, mira, en mi caso, por lo menos, primero hablar con oncólogos, con médicos, entendiendo qué es el cáncer, y un cáncer súper específico que tenía el personaje, un tumor en el cerebro, y cómo te daña el cáncer, y cómo te daña una quimioterapia, sobre todo cuando eres mujer. Experiencias personales de mujeres que habían pasado por quimio, y descubrir de repente que más es tan doloroso el cáncer como la quimio por el hecho de perder el pelo. Porque hemos sido criados en una cultura en donde la mujer desde chiquitita le enseñan que hay que arreglarse, que hay que hacer chapecitos, trencitas, moñitos, colitas de caballo, etcétera. Y el pelo en la vida de una mujer hasta hace muy poco era una parte muy importante. Una mujer rapada era algo casi que te denostaba. Y eso integrarlo, integrarlo en el personaje y vivir el proceso. Y yo creo que también por eso me rapé. Yo creo que muy pocas mujeres tienen la oportunidad de pasar esa barrera, de vivir esa experiencia, de raparse para ver qué pasa con uno. Es una experiencia para mí fue muy enriquecedora en todo caso. Oye, Katy, vamos a abandonar momentáneamente el tema de las teleseries, pero seguimos en la televisión en otra faceta, porque lo decíamos al principio de la transmisión, son más de 20 teleseries, más de una decena de series, películas, pero también has tenido un rol como conductora de radio y de televisión. Luego vamos a hablar de radio, porque yo ahí tengo un cariño muy especial por ti, sobre todo en Radio Imagina. Pero me gustaría hablar de Amor Ciego en Canal 13 cuando también estuviste ahí en las dos partes, Amor Ciego 1 y 2, como conductora. Claro. Es que fue terrible porque me habían llamado hace un tiempo atrás para participar en un reality y yo dije, no, yo no sirvo para estar en reality, que me estén sapeando todo el día, convivir con, no sé, 20 personas más que tienen otras costumbres, o soy bastante delicada en mi vida privada para tratar de convivir con gente tan diversa. No. Y cerré la puerta y después de unos años me volvieron a llamar. Era un reality que hicieron en una isla perdida, no me acuerdo cómo se llamaba. Y después me volvieron a llamar y yo me andaba arrancando. Dije, no, no es tu formato, dijiste tú. No, imagínate estar ahí encerrado con gente y no tengo nada que hacer ahí. Y me empezaron a, oye, por favor, es que queremos hablar contigo, ven a la oficina. Y yo no iba y no iba y no iba hasta que un día me agarraron en el mismo canal. Ya. Los productores me agarraron como así, como en jarro de los brazos y ya, vamos, te vamos a invitar a un café, relájate, queremos conversar. Es que yo no me voy a encerrar. Tranquila, vamos a conversar. Es que yo no me pienso encerrar. Tranquila. Llegamos a la oficina. Me enseñan el proyecto, estos varios pretendientes muy diversos con una chica muy bonita. Y yo dije, ya estoy vieja para ser de chica bonita. O sea, estoy pasada de edad. No te cansaba. No me cansaba. ¿Qué tenía yo que hacer ahí hasta que ellos, después de mostrarme el proyecto, me dicen, lo que necesitamos de ti es que conduzcas el programa. Necesitamos una conductora que no sea avasalladora, que sea muy guapa, pero que sea como la tía de la protagonista. Y dije, yo no sé hacer esto. Nunca he conducido, yo soy actriz. Lo pensé, lo conversé con mi familia y dije, no tengo nada que perder. Lo hago, lo tomo como un personaje más. Claro. Si me va mal, sigo en las tablas, sigo en lo mío. Y si me va bien, bien. O sea, no fue más profundo que eso. Y tomé ese personaje como tal, como un personaje, como una señora que llevaba la ceremonia, que hacía las actividades con los chicos. Y por suerte, me fue bien. Por suerte. Oye, después también, incluso estuviste en 1810 también formato de reality, pero esta vez reality de época. Sí, pero ahí fui a reemplazar a la receta de Doña. Sí. Claro, porque yo tenía que irse a Viña, a un festival de Viña, no me acuerdo qué cosa. Y fueron un par de semanas que la reemplacé ahí con los chiquillos de 1810. Este paso por televisión, me imagino que tampoco abandonas el romanticismo del teatro también, Katy, ¿no? No, no. Es que son cosas muy distintas. No es que una descarte a la otra. Claro. Pero son lenguajes totalmente distintos. Hacer cine, hacer televisión, hacer teatro, son lenguajes distintos. Y la ventaja del teatro es que empiezas un viaje en la obra que sea, empiezas el viaje con el público ahí. Como que te agarras de la mano del público. Tú sientes a la gente si lo está pasando bien, mal, si está sufriendo, si está llorando contigo, si se quedó dormido, si está suspirando. Uno lo siente. Uno no ve nada. Hay una iluminación que tú no ves, pero sientes a la gente como va llevando la historia junto con los personajes. Y eso no pasa en los audiovisuales en general. Uno hace la obra que sea, la película, la teleserie, la serie, pero el resultado lo tienes mucho tiempo después de los comentarios. Y no es inmediato. No es tan vivo el contacto como si en teatro. Claro. Sí, no. Me imagino que el contacto con la gente ahí es mucho menos artificial que en televisión, Katy. Y además, sería interesante saber lo que te pareció en lo personal, y volviendo a la tele también, el tema como de este regreso de Marrón Glacé que se produce tres años después, ¿no? En Canal 13. Muchos dicen así como, oye, podrías quedado como en Marrón Glacé y ya. Las teleseries no costumplen a tener nuevas temporadas, sino hasta la época contemporánea que ya hemos visto en varios casos. Pero, ¿qué te pareció a ti este fenómeno de Marrón Glacé, El Regreso? Te voy a contar la verdad. Lo que pasa es que ese guión era de un brasilero que se llamaba Gabus Méndez, hizo muchas teleseries que fueron compradas por Chile, por tanto, creo que TVN también tuvo producciones, el guión de la de él. Y Gabus Méndez escribió Marrón Glacé, y fue tal el batatazo en Chile que dejaron un final medio abierto, cambiaron un poco el final original y hablaron con Gabus Méndez con el mismo autor para hacer la segunda parte y cerraron un contrato. ¿Ya? Las desgracias fue que Gabus Méndez falleció. Y quedaron en el Canal 13 con las ganas de hacer la segunda parte de Marrón Glacé que había sido un batatazo y la segunda parte lo hicieron las personas que hicieron la adaptación a Chile. ¿Ya? Ya. Pero claro, era otra mano, era otra escritura, la contaron de otra forma también, fue una teleserie quizás más lenta, donde no se, ya en ese tiempo en el primer capítulo tú veías todos los conflictos. Acá fue todo un proceso mucho más lento y no le fue bien yo creo por eso. Claro, sí, sí. De hecho, muchos comentarios que nosotros hemos visto respecto a Marrón Glacé en esta segunda parte es que claro, se notaba que había una mano que no era la del escritor, no era la mano original y que eso de repente causa ciertas variaciones como que claro, los canales a lo mejor se querían como quedar un poquito en este carro de la victoria se querían quedar ahí pero de repente no resulta eso, ¿no? Es como una mala jugada. Claro, o sea, y yo creo que también pasó lo mismo con otro formato que fue Amor Ciego 2 y no fue lo mismo, se apresuraron mucho, decían, había un ala que decía no, hay que esperar un par de años para hacer de nuevo un amor ciego y otros decían no, hay que hacerlo al tiro, entre que los jefes se pongan de acuerdo, ahí uno es obrero, pero, pero claro, no, de repente te va tan bien con una producción que yo creo que es mejor dejar el buen recuerdo y es, bueno, mira, en general todas las producciones en teatro, cine, televisión, son una apuesta, uno se mete en un proyecto pero no tiene ninguna garantía si te va a ir bien más o menos o mal, uno apuesta cosas, se las juega por ella, hace la producción y las hace y después con el tiempo vas viendo los resultados con el público pero nadie, ningún productor, ningún director tiene una bolita de cristal para saber qué va a pasar. Claro, sí, hay muchos comentarios en nuestro Instagram, por ejemplo, nos saludan desde Pucón, John Manuel Mesa por acá, dice Nati Monzal, dice se extraña a Katy en pantalla, tú Katy, hace un par de meses atrás anunciaste que ya no ibas a estar más en teleseries, como que te retirabas de este mundo, ¿qué te llevó a pensar en eso? Además de obviamente de darle un giro un poco a tus proyectos. Es que no fue así. Ya. Mira, de las últimas noticias me llamaron. Ya. Aclaremos el tiro. Aclaremos el tiro. Es que sabéis que me ha dado mucha radio y mucha gente me ha preguntado. Sí. A Pito del retiro de los 10%, mira, nada que ver del 10%, la jubilación y yo hice la declaración de que yo el día que me jubile quiero jubilar quiero hacer otra cosa. Se supone que originalmente uno cuando jubila se dedica a hacer hobbies, a viajar, no sé, a estudiar escultura, da lo mismo. Pero ya no tienes que trabajar para vivir porque se supone que has ahorrado. Sí. Yo el día estoy pronta, quiero jubilar pronto, hay algunas cosas que todavía tengo que permanecer en mis trabajos, pero algún día quiero jubilar y me voy a retirar. O sea, tengo tantas cosas que me gustan hacer. La televisión no es lo único, el teatro no es lo único. A mí tengo muchos gustos muy diversos. Y que haría, pucha, Miriam de Santiago, empezamos a hablar de esos proyectos. Pero el título que yo creo que era lo que le vendía más al diario era Se retira. Todavía no me puedo retirar, de hecho sigo trabajando, sigo estando en proyectos y todo, pero yo creo que fue un, mira, no es primera vez que los diarios de repente venden un titular y explican poco de esto. No estoy jubilada todavía, no estoy retirada. Sí que, sé que en algún par de años más nos vamos a retirar con mi pareja y tenemos, estamos llenos de proyectos. Yo creo que lo bonito, que también lo hablé en esa época con la periodista que me llamó, lo bonito que mientras uno está vivo está con proyectos y da lo mismo los años que tengáis. Pero el tener proyectos para levantarte y hoy día voy a hacer esto y voy a hacer y llenarte de cuentos la cabeza, proyectos. Si no tienes proyectos y te levantas porque hay que levantarse, almuerzas porque hay que almorzar, ya estás dejando de vivir. Entonces, yo creo que ahí hubo, pucha, qué pena decirlo, yo creo que hubo una mala intención para vender más diarios. Sí, es bien interesante eso, Cati, porque efectivamente de repente da la impresión que las líneas editoriales de los diarios particularmente intentas como enemistar a las actrices, sobre todo actrices con la televisión, como que tú ya estás como en contra de la televisión, ¿me entendís? Como para generar esas polémicas súper baratas también. No, yo estoy súper, a ver, estoy muy agradecida a la televisión, todo lo contrario, yo gracias a las épocas que tuve pude ahorrar mucho dinero, pude invertir en obras personales, comprando derechos, haciendo las producciones desde mi bolsillo. Tú sabes, el teatro en Chile es independiente, hay que, es muy difícil conseguir lucas para la producción, es muy difícil tener el capital para hacer una puesta en escena, y en ese sentido, haciendo televisión me ayudó mucho para lograr esos objetivos y montar obras que yo quería hacer. Entonces, no tengo nada que decir con la televisión, todo lo contrario, soy una persona súper agradecida y me creo una persona con mucha suerte en mi carrera. Sí, oye, de hecho, me gustaría hablar también, siguiendo en este mundo de televisión, de una verdadera obra de arte que vimos por allá por el año 2008 con los 80, Katy, que me imagino que a ti se te viene al tiro una sonrisa al rostro, porque fue una serie que muchos adoramos, que la vimos de principio a fin y que nos encantó, la verdad, tu personaje, nos encantó la historia porque no se olvidaron de ningún detalle, Katy. No, ahí hubo un trabajo de joyería en la dirección de arte, que para que sepa la gente la dirección de arte tiene que ver con la imagen que se muestra cuando uno cuenta una historia. Las tacitas de té, cómo eran los sillones, cómo era la juguera de la cocina, las teteras, la decoración, los vestuarios, el tipo de maquillaje, eso es arte, la dirección de arte. Y fíjate que fue un equipo con Rodrigo Basáez que empezó este proyecto a cargo donde hay gente muy joven que tuvieron que estudiar la época de los 80. A mí me impactó, yo viví los 80, yo salí del colegio del año 81. ¿Te das cuenta? Y de repente encontréme con chiquillos mucho más jóvenes haciendo un trabajo de joyería y decían, y estos se ponían, el testuario que usaban, estaban impactados. Sí. Y después entender de que ellos habían estudiado la época porque no la habían vivido. Entonces, fue un trabajo muy delicado con un mecanismo muy sabio, ojo, porque primero decían, ya vamos a hacer del 82 al 83. Hitos históricos a nivel nacional e internacional. Ta, 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 tales hitos. Ok. ¿Qué hay en archivo de prensa de Canal 13 y de Radio Cooperativa de esa época? Este material. Listo. Esta está la historia. Y sobre la historia ponían la ficción, la historia de los personajes de la historia. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y así era la metodología, por eso también impactaba tanto porque mucha gente que vivió esa época volvía a revivir ciertos momentos que eran íconos. Por ejemplo, el terremoto del 85, yo lo viví y a mí, haciendo las escenas, se me paraban los pelos. Y yo creo que a todas las personas revivir de esa forma esos hitos, cuando se salió el mapocho, cuando subió el dólar, etcétera, etcétera, un montón de eventos que hubo, fue... nosotros como elenco y como equipo de trabajo en general de los 80, los técnicos, los productores, etcétera, fue intenso y fue muy bonito porque además fue muy leal a la época. Y nosotros lo entendimos así. Y además, era una serie donde se daba espacio a la emoción. Habían escenas donde había un minuto de silencio. todo pasaba en los ojos de los personajes y tú veías que el público que estaba en su casa viendo la serie enganchaba con esa emoción. Entonces, eso también era muy gratificante. Había una comunión entre el espectador y los personajes de la historia. Oye, sí, me acuerdo muy bien de una escena que se nos ha quedado mucho en la mente que es la de Juan Herrera cuando como que golpea a su hijo porque estaba veniendo con su hermana que se trataba de comunista y no sé qué. O sea, esas escenas igual que también cuando lo despide del trabajo y él toma una sopita con ají y dice esta es la sopita más rica que me convió en mi vida. O sea, cosas que yo creo que nuestros padres nos cuentan a nosotros nuestros abuelos, ¿no? Sí, sí, son situaciones muy simples que se vivieron en muchas casas. Yo creo que todas las familias en Chile tenemos de la A a la Z tenemos moros y cristianos de derecha de izquierda y todas las familias discuten pelean y se enamoran y se reenamoran de nuevo y yo creo que también eso se refleja en esta historia y por eso también conquista tanto público. Sí, una serie imagina del 2008 del 2014 cerró en muy buen momento también porque de repente pasa que los canales como que dicen ya, ok, le está yendo bien, alarguémosle, alarguémosle y ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué punto se puede alargar una serie sin que ya resulte tediosa y sin matar un producto tan poético? Bueno, el canal en algún minuto estuvo viendo la posibilidad de seguir y el equipo de producción que es la productora de Andrés Wood dijo no, o sea, esta serie se llama Los 80, no podemos pasar a 1990. ya no tiene nada que ver y de hecho la historia se termina en la noche de Año Nuevo de 1990. O sea, ahí ya, y bueno, después viene la coda de la historia ya cuando Félix es grande y cómo terminan la historia de estos personajes pero es el salto, pero nos sigue la historia, digamos, no era la idea. Oye, Katy, nos pegamos un salto de los 80 a la actualidad con las series en formato de historias. ¿Cómo sería eso? Un formato de Instagram, un formato digital. ¿Cómo ha sido esta experiencia de Fro, esta serie dedicada principalmente a nosotros, a los que estamos siempre pegados a las redes sociales con guiños a El Diablo Vista la Moda que es también una película de culto? Es una película de culto y Fro, bueno, tiene mucho que ver con eso es la historia de la directora de esta revista que está capotando con esto de la pandemia, del mundo digital y a pesar suyo tiene que transar y empezar a trabajar con influencers que los odian, los odian, los encuentra cabros de mal gusto que no tienen estilo, etcétera, 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 pero como los necesita trabaja con ellos. Es una historia muy entretenida y está la Eugenia Lemus y Iñaki Velázquez a cargo de la producción y la dirección y mira, para mí ha sido bien especial, bueno, para todos yo creo porque es una cosa bien técnica pero se filma en vertical. En vertical, claro. Claro, para el formato de Instagram y te cambia todo el sentido del movimiento. Es raro para una persona que quizás no entienda mucho de esto, pero los actores todos tuvimos que aprender a movernos distintos en cada una de las escenas porque se nos reduce mucho el espacio. Claro, fácilmente serían como dos tercios, ¿no? Que se reduce, dos tercios porque prácticamente tienes que ser como así, moviéndose muy poquito. Claro, normalmente el formato es horizontal, o sea, lo que ves en cine, lo que ves en televisión, acá no, es pum y ahí tienes que desplazarte, moverte, volver, qué sé yo, para que se entienda el movimiento que estás haciendo también, si no, no. Pero ha sido una linda experiencia y un grupo súper entretenido, con todas las ganas y las cosas que he visto está quedando muy bonito el mono, muy bonita la calidad. Sí, sí, está súper, aparte se eligieron bien las locaciones, muy preciso, hay como algunas fechas de estreno, yo revisé el otro día las redes sociales de Eugenia y estaba el trailer, pero no hay todavía una fecha definida, tengo entendido. Tengo entendido que no y si supiera no te lo podría decir yo, no me corresponde a mí, no, pero yo no sé, no sé, no sé, pero creo que está todo listo, hay que seguir grabando y está entretenido. ¿Cuántos capítulos, capítulos muy cortitos además, cuántos capítulos han grabado ya? Hicimos el trailer, estamos en conversación de los guiones y todo lo que sigue para adelante, pero todavía no empezamos ya el rodaje como tal. Ah, perfecto. Me siento a esperar, es un lindo proyecto como varios otros, como esta obra de teatro, no me falta, no me falta. Hoy día se me olvidó, me había comprometido con ustedes y hoy día está el cumpleaños de mi hija, así que estoy esperando. Ya. Pero, mira, la vida es de locos y hay que aprovecharla a mil. Sí. Y estar conversando hoy día sin duda es una oportunidad, de hecho, mira, la gente lo hace sentir en redes sociales, Fabián Gutiérrez saluda, Katy, eres lo mejor, dice. Miguel Vaquín, esa es mi amiga, fuerte y clara, dice. Miguel Vaquín, lindo. Nos conocemos desde el año 35, porque tú no seas de la porra de año. Oye, Angélica también saluda, dice Katy, eres genial, se te extraña, en verdades ocultas. Mira, Angélica ya tocó ese tema, entonces hablemos de verdades ocultas, Katy, este formato también de teleserie, que es como por temporada, que uno no entiende mucho, pero la gente igual está enganchada. Mira, es una teleserie que les fue muy bien. Cuando empiezas una teleserie, a ver, para explicarle a la gente, tienes que armar los sets, que son las casas, hacer la decoración, comprar los muebles, retapizarlos, lo que sea, vestuario de los personajes, comprar los pelos, los maquillajes, es todo una tremenda inversión para empezar una teleserie. ¿Qué pasó acá? Les empezó a ir muy bien y dijeron, entre hacer una teleserie nueva, sigamos con esta. Obvio, segunda temporada, tercera temporada, cuarta temporada, y la sigue yendo bien. Yo creo que es eso, la gente la sigue, la gente la detesta, en cuenta que son todos unos brutos los personajes, las historias y todo, pero la siguen viendo en una contradicción súper grande. Pero de alguna forma, la gente igual la disfruta, si no, no la vería. Y tiene para rato, o sea, a mí me tocó una sola temporada, pero lo pasé fantástico con una mujer sumamente desagradable, que era la Gracia Miller, el personaje mío, que era discípula de Maquiavelo, el fin justifica los medios, y hacía cualquier brutalidad con tal de sacar provecho de vivir mejor, etcétera, etcétera. Venía de un pasado muy sufrido, muy austero, muy pobre, bueno, ella tenía sus recursos para lograr sus objetivos. Y, mira, lo pasamos bien, se armó un bonito grupo, es difícil llegar a un elenco que ya viene después de tantos años haciendo esta historia, pero te reciben muy bien, te acogen muy bien, y es mucho más fácil integrarse y hacer proposiciones y empezar también a participar de este cuento. Oye, pasemos entonces de este fenómeno de verdades ocultas a otro formato que fue bastante particular, porque fue una teleserie en vivo, digamos, casi como una obra televisada, Once Comidas. ¿Recuerdas, me imagino, este desafío de tu carrera? Mira, era un proyecto precioso Once Comidas que tuvo TVN, que en el fondo era agarrar las noticias del día con esta familia, papá, mamá, medio separado, pero como él estaba mal económicamente igual volvía a la casa, que era el Pato Torre, con estos dos hijos y hablar de lo que acontecía en el día en el país, que se llevó una inundación, los problemas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ir a trabajar día a día, era en directo, era con público y agarrar las noticias, me acuerdo que agarrábamos de repente un incendio que salía en las redes sociales y lo metíamos, había mucha improvisación. El problema fue que nos empezamos a reír de cosas muy delicadas como era el hijo de la presidenta Bachelet cuando quedó la escoba con el Banco Chile, etcétera, etcétera. Empezamos a reírnos de eso. Yo no tengo límites para la risa, yo no tengo esa censura rara, pero parece que llegaron algunos raspacachos de la moneda y cambió el formato y empezaron a pisar más sobre huevos y perdió el encanto en el fondo. Ya, o sea, dejó un poco el análisis de la actualidad y la sátira para transformarse en algo como más bien plano, ¿no? Claro, porque en un principio cuando nos llamaron el pato, yo preguntamos ¿hay algún tipo de censura? O sea, hablar de lo que pasó en el día, pueden pasar muchas cosas, ¿cuál es la línea editorial? ¿la hay? ¿en qué cons... no, al principio no había censura? Podríamos reírnos de todo, pero de a poco empezaron como a coartar, a poner más ficción que los hechos cotidianos, digamos, y claro, ya no era lo mismo, ya no... no era el desafío que hubo en el origen del proyecto. Entonces, daba lo mismo si lo hacías en directo, no podías haberla grabado, ir en directo era súper desgastante, estar improvisando en el minuto, tienes que estar muy atento y era súper desgastante, o sea, llegábamos a las 12 del día revisando los textos, viendo qué estaba pasando, agregando, modificando, etcétera, y en el minuto de salir al aire, muy atento con lo que pasaba en el minuto. O sea, de repente entraba, yo me acuerdo, entraba mi hijo diciendo, oye, hay un incendio, y tú decías que esto no estaba en el formato del texto original y tenías que reaccionar al tiro, pero ¿dónde, mijito? Qué sé yo, ta, 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 integrarlo a la situación que estaba viviendo esta familia. Fue un ejercicio súper fuerte de aprendizaje, de estar atenta, de estar activo, de estar lúcido, con todas las antenas bien puestas, y, pero claro, duró una temporada, porque después ese dibujo ya va, ese dibujo, va a lo mismo si iba en directo o iba grabado, ya no, no era tema, lamentablemente. Sí, no, me imagino que también, y es bien, curioso lo que comentas, Katy, porque dices, pregunté si había censura, y estamos hablando del año 2016, ¿te enfrentaste a programas, teleseries, en fin, contenido audiovisual donde te decías, oye, ojo con esto? No era tan abierto, ojo, pero volver a empezar con tu título, la primera teleserie que hice en TVN era un texto comprado también de un brasilero que no me acuerdo el nombre, y en la historia originalmente había un personaje que era hijo de un detenido desaparecido. Lo cambiaron. En Canal 13 había muchas historias que no se justificaban porque, no sé, había un viudo galante y todo que era súper traumado y tú decías ¿por qué? En el texto original la esposa se había suicidado, pero en un canal católico no podías hablar de suicidio, entonces se había muerto, nomás. Es distinto morirse en un accidente que suicidarse. Hay una carga emocional que es distinta y eso le quita piso a los personajes. Hay censura, bueno, yo creo que todo canal abierto en este minuto tiene una línea editorial TVN, si bien es un canal estatal, pero se debe a sus auspiciadores y bueno, y tiene un directorio que es bien especial. Sí, es más que nada por puto político, lamentablemente. Oye, en los 80 eso no pasó, la serie de los 80 porque también hay harto político, también harto lado social, pero también contingencia política. Sí, pero se toma desde la historia, que es distinto, es como ponte tú cuando se dieron los archivos del cardenal en TVN, ¿te acuerdas? Sí. Es parte de la historia y se toma como eso. Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó, hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, pero eso toma como eso. Pero la contingencia hoy día es compleja, es compleja. O sea, yo creo que a mucha gente le pasa y sobre todo hoy día con el humor siento que estamos demasiado delicados, o sea, ya no tenemos mucha libertad para reírnos de algo. Ya todo esto, o sea, ya lo último que salió de la negrita que le cambiaron el nombre a no sé qué cosa y ya no se puede decir negrito o negrito. ¿Por qué? Se le atribuye algo negativo, es algo que parte de nosotros al final, Katy, es como decir negro o negra está mal, básicamente, claro. No, va con la carga que tú tienes, ya mi hija le digo a mi negrita linda y no pasa nada. Si a ti te digo, hola weón, ¿cómo estáis? A ti te digo, oye weón, tiene una carga distinta. Yo creo que tiene que ver más con eso, cómo nos enfrentamos a una discusión, a un debate, creo que se nos olvidó debatir, no sabemos discutir, debatir, defender una idea, tenemos que ponernos al día con eso. Claro, de repente un poco la línea del humor ahí, qué se puede cruzar y qué no también. Sí, siento que estamos demasiado, demasiado delicados, yo soy más caradura para todo. Oye, nos saludó por acá, Meloncito dice, era muy buena, dice, en Once Comidas, era bacán verte en Once Comidas. También dice por acá, Chris Sonzón, me encantaba ir a verte a Once Comidas, Bella, dice. Claro, estos formatos, que te extrañan en televisión, dice Erika Pérez. Pucha máquina, Erika, si yo fuera dueña de un canal, protagonizaría todas las teleseries y los tendría todos aburridos, pero no depende de uno. Mira, dime. Sí, no, no, que te iba a comentar que en televisión has pasado de todo, antagónicos, buenas, y también tuviste una gemela en Infiltradas, Katy, en esta teleserie, que es bien, es una teleserie bien incomprendida, pero yo la vi, me acuerdo, era bastante buena la teleserie. La teleserie era muy buena, era muy violenta, bueno, era nocturna, pero era de una violencia, pero impactante. Fue un bonito desafío hacer esta gemela, con sutilezas, para que no fuera una parodia, y, Dios mío, me lo trabajé todo, 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 y terminé agotada, pero valió la pena. Tengo bonitos recuerdos de ese trabajo, y es mágico, hacer escenas conmigo misma en unas discusiones terribles, y la edición, cómo arman todo esto, es increíble. Sí, ¿eso se graba con croma, con estas telas verdes, o se hacen otras técnicas, Katy? Era una técnica que nunca la entendí mucho, pero había un eje que no podías cruzar, había una actriz que era mi doble por detrás, tenía el mismo pelo, con el mismo vestuario, para tener una referencia, te das cuenta que se le viera el hombro, la nuca, etcétera, y ella también aprendía los textos para darme las réplicas, y después cambiar a la otra carga emocional para hacer la réplica justamente de las mismas escenas. y después, no sé, el posgrado en edición para mí es maravilloso, o sea, después eso lo trabajan, lo musicalizan, lo editan, y lo arman bien para que quede un buen resultado, digamos, pero fue un bonito desafío, bien, mucho, mucho trabajo, además que empezamos y después de un par de meses tuvimos que empezar a hacer todo de nuevo, entonces empezamos atrasados, así que se trabajó harto, contrarreloj. Sí, me imagino que existo estas teleseries de televisión que recordemos que también venían como de otros éxitos como Mujeres de Lujo, por ejemplo, y otras teleseries, o La Doña, por ejemplo, que también es una teleserie creo yo muy incomprendida, con tremendos elencos, además, muy hermanables. Sí, sí, no, mira, yo vi La Doña, no me la perdía, no me la perdía, era buena, sí. Era una producción, hermosos trabajos actorales, una apuesta en escena, el estudio que hicieron de la época, todo, o sea, no sé, por eso te digo, siempre uno apuesta a una producción, no sabes cómo te va a ir, bien o mal, haces la apuesta y la lanzas, y yo creo que eso, hay que ser valiente para esos riesgos, yo por eso les saco el sombrero a esa época en donde los directores decían, yo me apuesto por esto, hoy día no, hoy día hacen más estudios que podemos hacer, es como más más de consenso la producción que venga, en esa época no, había un director que se hacía responsable de su producción y se tiraba a la piscina, después cómo le iba, ya había que darse el tiempo para ver cómo le iba, pero bueno. Claro. ¿Qué ha cambiado, Katy, según tu visión de estas teleseries de 80, 90 versus las actuales? Si pudiéramos una comparativa, ¿qué se hace mal hoy que se hacía bien antes? No, yo creo que han habido hitos malos, pero que uno va aprendiendo y lo hace mejor. Hitos, ponte tú, cuando empezaron a llamar, en el 13, hicieron una teleserie que era de modelos que se llamaba El amor está de moda, y empezaron a llamar muchos modelos y las hacían actuar y no actuaban. Entonces se empezó a llenar de mucho personaje que era modelo y empezó a ver una crítica y los directores decían no, es que las modelos son bonitas y van a vender, etcétera, etcétera, pero abrían la boca y le estaban la escoba. Aprendieron, ok, ya, listo, no, hay que trabajar con actores, con gente que tenga un poco de oficio, listo, ok. No, es que el género del melodrama que es la teleserie, que es un género muy definido, hay que cambiarlo porque era hasta de moda y empezaban a hacer otras cosas y atentaban contra el género que no funcionaba. Esto de correr las historias, eso de no dar espacio a las emociones, a los sentimientos, a los personajes, no funcionaba. De repente salió una teleserie que la compraron por dos chauchas que se llamaba a las mil y una noches, todavía me acuerdo. Y yo vi el primer capítulo, me impactó lo lento, pero ¿qué pasaba? De nuevo, la gente hacía una comunión con la emoción del personaje. ¿Ok? Y de repente dijeron, oh, eso lo estamos saltando. Ok, hay que dar más espacio a las emociones. No es fácil, el melodrama de repente lo miran muy por sobre el hombro. Yo creo que es un género sumamente definido, no hay mucho que cambiarle. La novedad está en cómo cuentas la historia, pero siempre la historia es traición, es un amor no comprendido, es la guagua perdida, es la venganza. siempre son las mismas temáticas, lo entretenido, el desafío es qué historia contamos y cómo la contamos. Sí, de hecho las mil y una noche significó para Mega un repunte en sintonía y se agarraron de eso, digamos, y comenzó a crecer y a generarse un boom. Vinieron las teleseries propias, series, reality, en fin, incluso hasta el área de noticias comenzó a impulsarse a raíz de los buenos resultados que tuvo por esta teleserie. Claro, es que es una cadena, en cualquier canal si te va bien a las ocho te va a ir mejor, a las nueve con las noticias y después a las diez te va a ir mucho, mucho mejor y esos son los horarios más importantes donde entran más lucas porque el catch que tienen que pagar los episodios ahí es más grande. Claro, más lucas. Oye, Katy, nos llegan saludos, dice Aldana Actor, te amo, Katy linda, dice. Ay, mi Gabriel lindo, con el Gabriel también tenemos ahí un proyecto audiovisual que es una serie que está muy entretenida, Enigma Rojo, ahí también estamos questioniando, hay que gestionar las lucas para hacer las producciones y eso es lo que más cuesta en este país, necesitamos tener un Ministerio de Cultura, ¿cuándo vamos a tener un Ministerio de Cultura? Nunca se creó, Katy, como que no hay. No existe, yo me encantaría tener un ministro que defendiera las artes en este país, que son grandes embajadas de cada país afuera, afuera se ve el cine chileno, se ve los escritores chilenos, se ve la danza chilena, el teatro chileno, se ve, son embajadas, la artesanía se ve, pero mientras no tengamos un Ministerio y un Ministro de Cultura estamos jodidos. No, tiene toda la razón, de hecho, eso ha sido como una frase que se repite en todos los actores con los que hemos conversado en el programa, Katy, no hay, no existe, o sea, tienen que los actores armar todo, imagínate los actores que a lo mejor no tienen tribuna en televisión, que tienen que hacerlo desde sus propios, con sus propios medios, en sus casas, qué sé yo, tratar de llevar la comida diaria, por ejemplo, ha sido bien, muy complejo, ¿no? Es muy complejo, la gente piensa, me ha tocado, gente amiga me dice, oye, invítame a la obra, tú eres médico, tú me vas a invitar a tu consulta para hacerme un control, no, pero es que es mi trabajo, perdón, es que el teatro es mi trabajo, claro, te creo una persona que está con un problema económico, amigo, qué sé yo, obviamente lo voy a invitar, pero si veo que hay una persona que puede pagar, ¿por qué lo voy a invitar? Es como si hiciéramos un hobby, no, no es un hobby, y lamentablemente estamos llenando un país de muchos ingenieros, de muchas personas que tienen un cálculo matemático muy concreto de mucho negocio, pero estamos dejando atrás la filosofía, las artes, y eso nos desequilibra montones, yo creo que no es bueno, no sé, ve afuera las experiencias, ve afuera cómo fomentan otras áreas de la ciencia, las áreas del arte, tenemos harto que hacer todavía en este país. Katy, saludamos por acá también Pancho Alemari, dice, Katy, eres la mejor, Jorge nos pregunta, ¿volverá verdades ocultas en algún momento? También lo dice Alden Actor, por favor, sería maravilloso, dice. No, a ver, por lo menos la gracia Miller no creo que vuelva, yo creo que ya hubo un salto como de 25 años, yo creo que es la señora que está abajo dos metros de tierra ya hace rato, creando ahí maleza, no sé, no, no. Y a una vedetón nos dice Jorge, también hay que participar en la vedetón, a muchas les gustó, pero a otras no. Bueno, era el tiempo en que se hacían las vedetones en la teletón, sí, y ese fue el primer año que fue como complicado porque fue el primer año en que no llamaron vedettes, normalmente antes llamaban, hacían la vedetón con vedettes, y ese año no sé por qué empezaron a llamar actrices, chicas, me acuerdo, de rojo había, como para hacer una humorada más que nada, un cambio de roles, yo creo que eso lo ha intervenido en la teletón, cuando ves a un actor cantando, a un cantante animando, un animador actuando, son bonitos esos cambios de roles, son divertidos. Y yo creo que eso es lo que hicieron hacer esa vez, pero fue hace tantos años, gracias por los recuerdos, pero ya ha pasado el puente y las cosas han cambiado, así que no, no está más vieja, ya es parte de la historia. Sí, concentrada me imagino en los próximos proyectos, y Katy, no te puedo dejar de preguntar antes de que cerremos la entrevista, por este rol en radio, Katy, yo particularmente te admiro mucho desde las tablas, desde la televisión, pero también en radio, yo iba, camino a mi trabajo escuchando Radio Imagina, y de verdad, tu voz en radio es orgásmica, lo puedo decir aquí sin sensibilidad, es orgásmica, o sea, ir escuchando a una actriz que uno, que ya cacha y que te dice tan suavecito que te presenta una canción romántica, o sea, para mí ya es, me doy por pagado, recuerdas, me imagino, este paso, fueron seis años de 2013 al 2019 en Radio Imagina, Katy. En radio, sí, estuve seis años ahí en el horario de las seis y el jefe que tuve, Julio Bravo, me decía, mira, la gente trabajó todo el día, viene agotada, vuelve a su casa, la idea es que llegue a relajar, llegue a disfrutar su familia, su hogar, o sea, la dirección más que clara, para dónde iba, bajar los decibeles, era la apuesta de la radio, lamentablemente mi jefe falleció, Julito, en paz descanse, y bueno, ahí las cosas cambian, y ahí me despidieron, así que, no, me fui, pero hoy día, ponte tú, soy la voz en off de Zona Latina. Sí, 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 te escuchamos, sí, en Radio Imagina, me imagino que también, igual viviste, y esto es importante porque es comunicar de otra forma, a través de un micrófono no ves a las personas, no estás ni en el teatro, ni después te ves en televisión, porque esto va en vivo, en directo. No era en directo, yo grababa el programa, ¿a lo grababas? Había, me sentí en el teatro. Si te fijas, nunca dije la hora, ni ningún dato muy práctico, lo decía un locutor que también estaba grabado, pero fue un ejercicio donde aprendí harto, harto, hacer radio, pero no, estaba grabado, tengo que reconocerlo, lo confieso hoy día. No es más de la ilusión, pero no importa, sabemos que la radio de repente, es así, hay espacios que van grabados y en vivo, y Katy, me imagino que te acomodaba también, o te gusta el formato o el tipo de música que se emite en estas radios, ¿te gusta la música romántica o es de otro estilo? Me gusta la música romántica, pero es que depende, en el auto mío yo tengo una radio informativa, las noticias, y para relajarme tengo radio de estos. perfecto. Perfecto. Me encanta. Pregúntame, y no entiendo nada, pero no importa, esa música me gusta mucho. Y si pudieras presentar hoy, año 2021, una canción en Radio Imagina, ¿cómo lo harías? Una canción favorita. ¿Cuál era el repertorio? Porque Imagina tenía un repertorio como bien... Por ejemplo, Joan Manuel Serrat, Penélope. Aquí vamos camino a casa después de un día trabajado, agotador. Te acompañamos en Imagina con Joan Manuel Serrat, Penélope. Tremenda, Katy. Muchas, muchas gracias, Katy, por esta conversación. La terminamos con esta voz suavecita a la que estuvimos acostumbrados durante varios años. Ojalá en algún momento volver a escucharte en algún proyecto así. Y saludamos, aprovechamos de saludar a tu hija, me decías que está de cumpleaños hoy. La Micaela sí está de cumpleaños, mi negra, linda, así que 24 años ya, por Dios. Oye, es la primera vez que celebra su cumpleaños con lluvia. Mira, cuatro años. O sea, fue muy raro, nunca le había tocado un cumpleaños con lluvia si estamos en una serie que se viene. Así que fue un día muy emocionante, muy trabajado, muy bonito, con harta cosa. Así que, nada, muchas gracias por los saludos, chiquillos, y sigan así. La hacen increíble. Muchas gracias, Katy, de verdad, por esta conversación. Que vayas a celebrar a tu hija, le mandamos un saludo a Micaela entonces, que está hoy de cumpleaños, y te despedimos, Katy, muchas gracias. Ojalá en algún momento reencontrarnos, porque sin duda es un placer conversar contigo. Oye, y no se olviden, estas últimas semanas son gastos comunes hasta la primera semana de septiembre, así que, y descuento, Katy, K-A-T-T-Y, para que tengan un descuento el 20%, ¿ya? Tremendo. Así que los espero ahí. Asuntos de gastos comunes y otros proyectos que vienen para Katy. Un abrazo, Katy, que estés muy bien. Tú también. Chao. Llegamos al final de esta transmisión y también este capítulo especial, porque, como les decía, es por partida doble, va a estar en YouTube, en Spotify. Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes estuvieron pendientes ahí de esta tremenda actriz. Un abrazo, nos reencontramos en nuevos capítulos, vamos a estar conversando con otras actrices y actores próximamente, no le podemos decir mucho, pero ya vamos a estar, por supuesto, reyes del drama, dando sorpresas siempre. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina, reyes del drama. Gracias. 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 Gracias.